Deputada, ¿ya tiene alguna comisión asignada? Sabemos de la gran experiencia que tiene como legislativa federal en dos ocasiones y bueno, ahora aquí representamos su estado. Sí, bueno, nosotros estamos ahorita en esto, ya finalizando las negociaciones. El día de hoy es el último día que tenemos, como lo establece la ley, para poder aprobar las comisiones. Sí ha habido avances y tenemos conocimiento de que vamos a presidir una comisión. No me quiero adelantar todavía hasta que no sea aprobada en el pleno, porque ahorita ya se habían tomado algunos acuerdos y si precisamente no inicia la sesión es porque en cuanto a la titularidad de quienes van a presidir, sobre todo la comisión de Hacienda, es lo que se estuvo ahí ventilando. Todo parece que va a salir como ya lo acordamos. La buena política es de respetar acuerdos, de generar consensos y yo espero que hoy ya se voten estas comisiones, que nos va a dar la oportunidad de entrarle ahora sí al intenso trabajo legislativo, que eso es lo que está esperando la sociedad y que se tiene que traducir en mejores leyes. En este estilo y aflojo de negociación de las comisiones, ¿hay el riesgo del rompimiento entre su partido con el Partido Barrio Ecologista? Pues eso es lo que no queremos. Siempre hemos hecho una gran alianza, hemos tenido una amistad y en los acuerdos, pues el Partido Verde ha sido muy solidario a nivel nacional y a nivel estatal con el Partido Revolucionario Institucional. Estamos nosotros abonando a que se dé esta unidad, que no haya un rompimiento. Además, yo hablaría más bien de que en algunos temas no vamos a coincidir y no nada más con el Verde, sino con otros grupos parlamentarios, que si ahorita no sale el acuerdo con el Partido Verde, eso no va a significar por ningún motivo que en otros dictámenes, en otros acuerdos podamos ir con ese partido o con otros, porque ellos mismos como Partido Verde lo han dicho. Habrá algunos puntos de vista en los que tengamos diferencias con el Partido Revolucionario Institucional y que decidamos decidir en tal o cual sentido. Y lo vemos en todos los parlamentos.